¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas legislativos de lo que ocurre en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahora, ahora la gran ciudad de México. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Néstor, buenas noches. Y dos temas de gran importancia, el presupuesto 2018 y la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y para esto se abordaron dos reuniones con el secretario de Hacienda, con los legisladores del PRI. El secretario de Hacienda, José Antonio Mil, sostuvo este martes reuniones privadas con legisladores del PRI. Por la mañana tuvo un encuentro con diputados y por la tarde comió con los senadores. Mil expuso por menores del contenido del paquete económico del próximo año, mismo que se presentará en San Lázaro el 8 de septiembre. Hemos hablado, hemos hablado y nos resultó muy grato saber que en el planteamiento del presidente no están considerados nuevos impuestos ni aumento a ninguno de los existentes. ¿Pero lo de corto, diputado, en qué punto se afecta? En este momento no hay determinación, no vale la pena adelantar. Vísperas vamos a esperar que llegue el paquete económico. Es evidente que la situación del país requiere consistencia y un alto ejercicio de la responsabilidad. Los senadores coincidieron. En el presupuesto del 2018 no viene contemplado ningún nuevo impuesto ni aumento de impuestos. Eso es lo más trascendente hasta ahorita. La mayoría estamos preocupados evidentemente por los temas de posibles recortes. Parece que ese tema se va superando. Quedó muy claro que por ejemplo el tema de educación, el tema de salud, de vivienda, pues serán, todos los temas sociales serán prioridad. También se dieron tiempo para hablar sobre la renegociación del TLC. Hay que tener confianza. Creo que México puede ser un gran ganador de esta negociación. Al final, algunos destacaron la trayectoria de Emil Curibreña. Es uno de los activos importantes que tiene el PRIVU y que tiene que considerarse a la hora de evaluación. Así las cosas. Y mire, ya comenzó la primera ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Washington y los senadores y diputados están aún convencidos de que el equipo encargado tiene objetivos muy claros que definir. Desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores pidieron una postura firme al equipo negociador mexicano del TLC y les desearon éxito en esta tarea. Como mexicanas y mexicanos esperamos la construcción de un nuevo modelo de cooperación e intercambio entre los países con la participación democrática y transparente en todos sus términos y condiciones. Los panistas recordaron que el TLC ha sido benéfico para los tres países y rechazaron que se evalúe el acuerdo por los déficits como lo ha asumido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Consideramos que bajo ninguna circunstancia debe eliminarse el capítulo del 19 del tratado. Coincidimos con el gobierno de Canadá en que los déficits o superávits no deben ser la única medida para evaluar si una relación comercial funciona. El gobierno norteamericano no debe soslayar el hecho de que aproximadamente 6 millones de empleos estadounidenses dependen directamente del TLC. Recordaron los legisladores que el intercambio comercial que dejó el Telecán tan solo el año pasado fue de poco más de 500 mil millones de dólares, lo que representa el 16% del comercio global. Como miembros de una misma región, los socios del Telecán debemos impulsar la competitividad y el bienestar de Norteamérica y negociar un acuerdo que beneficie a todas las partes. El PRD pidió apretar tuercas, sobre todo en el fortalecimiento del campo y las cadenas productivas. El nuevo resultado de esta renegociación debiera orientarse a promover la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales con pleno respeto a los derechos humanos y que mejore las condiciones laborales garantizando el trabajo digno y el salario remunerador. En programas anteriores hemos comentado sobre lo difícil que resulta la adopción en este país. Muchos familiares en búsqueda de poder adoptar a un niño sin hogar, las casas de asistencia con niños sin hogares repletas de niños y un sistema burocrático que impide este proceso de adopción en México. Vamos a ver qué dicen nuestros legisladores al respecto. Legisladores y especialistas se pronunciaron por que se ponga fin a los trámites burocráticos en los procesos de adopción en el país en beneficio de miles de niñas y niños que no tienen una familia. Lo que estamos planteando es que se tenga de 45 a 75 días máximo cuando un solicitante pide que se le revise su trámite y se le otorgue su dictamen de idoneidad que no corra más de 75 días. Y es que actualmente una adopción puede tardar varios años. Entre más edad tienen los chicos, mayor es el riesgo de no ser adoptados. La mayoría de los padres, ustedes saben, quieren niños pequeños de 0 a 6 años. Esa es otra de las cosas que tenemos que combatir. Por otro lado es que los dictámenes de idoneidad que emiten los DIF a través de sus procuradurías permitan que se adopten niños en todo el país. Se pronunciaron por un nuevo marco legal en la materia. Es indispensable que tengamos una ley general de adopción, yo diría más aún una ley nacional de adopción, un marco legal que establezca la posibilidad de que los derechos sean garantizados, no solo reconocidos. Los legisladores pidieron que haya registros de los menores que se encuentran en centros de asistencia social. No tenemos un proceso homogéneo de adopción. Precisamente para eso estamos aquí. Estamos preparando las leyes que nos permitan superar esta situación. Los senadores buscan que el nuevo marco legislativo sobre la adopción quede listo antes de que concluya el próximo periodo ordinario de sesiones. ¿Y ustedes de los que se preocupa porque haya más espacios libres de humo de tabaco? ¿Se siente usted molesto o preocupado porque sus hijos estén expuestos al consumo de los cigarrillos? Pues resulta que legisladores del PRD también están preocupados y ocupados al respecto. Diputados y senadores del PRD presentaron este miércoles en la Comisión Permanente una iniciativa para garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco. Se trata de que los propietarios, administradores o responsables de estos lugares estén totalmente obligados a hacer respetar la disposición. Ha crecido también en una década el número de adolescentes fumadores en un 33% y el gasto en salud es de 50 mil millones de pesos anuales para atender los diferentes padecimientos derivados de este problema. Entonces, estamos hoy aquí presentando una iniciativa que busca reducir la exposición de los no fumadores porque esto es muy importante, que el humo de los fumadores no llegue a quienes no fuman, a niñas, niños, adolescentes y personas en general. La norma también especifica que en esos espacios se deberá colocar en lugar visible letreros que indiquen claramente la prohibición, que incluyan un número telefónico para denuncias en caso de incumplimiento de la ley. La iniciativa también contempla el impulso de una fuerte campaña en contra del consumo de tabaco. La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. Y ahora vamos con Víctor Sánchez Baños, quien entrevistó al senador Armando Ríos Piter sobre cinco aspectos fundamentales que deben incluirse en esta primera ronda de renegociación con el Tratado de Libre Comercio. Ya estamos inmersos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, pero sin embargo necesitamos ver cuáles son nuestras prioridades como país. Y de esto va a platicar con nosotros el senador Armando Ríos Piter. Bueno, a ver, yo creo que, o bueno, yo he venido empujando cinco puntos que me parece que son prioritarios para que México tenga una renegociación exitosa, que a México le vaya bien en estos trabajos y obviamente que le vaya bien al hemisferio. Estamos hablando de tres países que han sido exitosos en estas dos últimas décadas y me parece que esta ya es una oportunidad para redimensionar, para reproyectar y para mejorar la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. La primera es la movilidad laboral. Yo hemos visto como la grave tensión por el tema migratorio nos ha distanciado, sobre todo con este nuevo gobierno, el gobierno de Donald Trump. Es evidente que el tema de la movilidad laboral entre los tres países tiene que estar al frente. No podemos seguir permitiendo que haya estos cuellos de botellas y lo que queremos garantizar es competitividad y que por el tema de la movilidad laboral como un asunto importante de la renegociación, el que México tiene que llevar esa ficha como una prioridad. Segundo, el tema de incrementar los salarios me parece que tiene que ver con incrementar la productividad de nuestro capital humano, del capital humano de la región obviamente. Entonces el tema de educación, el tema de las pequeñas, medianas empresas para el caso mexicano, de la ciencia, de la tecnología, pues tienen que estar sobre la mesa como una prioridad que te garantice con educación, con capacitación e incrementar la productividad, incrementar los salarios. No podemos seguir teniendo estas disparidades y si estamos viendo un horizonte de los próximos 10, 15, 20 años, tenemos que tener una función objetivo, que haya una plena convergencia en términos de capacidad de salario y derechos laborales. Tercero, yo estoy planteando un capítulo específico en materia de derechos humanos. Si nosotros hoy sufrimos de un tema de derechos humanos, aquí hay que reconocer en el país graves violaciones, pero al mismo tiempo vemos cómo hay violaciones a nuestros migrantes en los Estados Unidos, pues que México llegue con un planteamiento ese tipo como el que tuvimos en 98 con la Unión Europea, me parece que te redimensiona la posición, el prestigio, la capacidad de incidir como país y obviamente te genera desde un ancla para que a nivel internacional pues tú puedas ver el problema que tienes interno hasta una capacidad de defender a tus con nacionales en el caso de Estados Unidos y Canadá. Un cuarto punto es el tema de anticorrupción. Lo sacó la administración de Estados Unidos, esos son los 22 puntos que pusieron. México me parece que debió haber abrazado de manera inmediata este planteamiento y no solamente quedarse en la parte de cuando la corrupción lastima el comercio o lastima la inversión, me parece que es cuando lastima la relación entre los propios gobiernos. Entonces, un redimensionamiento del tema anticorrupción me parece que en un momento donde tenemos escándalos como el de Odebrecht, los de Veracruz, los gobernadores que están encarcelados o perseguidos, me parece que pondría México en una visión de Estado, en una visión pequeña de gobierno de coyuntura. Y una quinta es, ahora que se van a revisar estos acuerdos paralelos, especialmente el medio ambiente, México debería de aprovechar esta coyuntura para hacer un contraste táctico con el gobierno de Donald Trump en un asunto que verdaderamente tenga una visión estratégica. El tema de las energías renovables. Si nosotros queremos entrar al tema del medio ambiente, hicimos una reforma energética y hoy las energías renovables son precisamente el presente y el futuro en materia de economía, en materia de competitividad, en materia de cambio climático, además es un amplio universo, México debería llegar con eso sobre la mesa. Te estoy hablando de cinco puntos que son prioridades estratégicas y que permitirían un redimensionamiento de la relación y obviamente una de oportunidades para México. Toda negociación implica ceder y tomar terreno. Se necesita una estrategia bien establecida, saber cuáles son nuestros puntos débiles para fortalecerlos. y las fortalezas mantenerlas. No se trata de tomar terreno que no nos corresponda, ni tampoco de lograr ventajas que no son necesarias. Vamos a negociar en un terreno en el cual estaremos en condiciones de ganar. Todos los países en el Tratado de Libre y Conercio que participamos, Estados Unidos, Canadá y México, buscamos ganar. Ganar para nuestros pueblos, ganar para nuestras industrias, ganar. Es momento de ir a un corte, pero por favor quédese con nosotros aquí en Desde las Cámaras porque en unos momentos más estará con nosotros nuestra compañera Alicia Salgado, especialista en temas económicos y financieros, para abordar lo que fue el arranque de la renegociación del Tratado de Libre Comercio allá en Washington D.C. Quédense con nosotros. Volvemos con más Desde las Cámaras. Ya estamos de vuelta aquí en el estudio. Gracias por seguir con nosotros. Y esta noche nos acompaña nuestra compañera y amiga Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Hola, Adri. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. Pues, platiquemos de temas económicos. Estamos en un proceso importante para este país. La primera ronda de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio están, bueno, el secretario de Economía y varios legisladores en Washington iniciando con estas mesas de renegociación. Alicia, ¿cuáles son las alertas que tú ves en esta renegociación? Yo creo que alertas pocas, ¿no? Porque estamos en un inicio de, como le llaman, en el toque, en el saque de la negociación. Y a lo mejor se oyó un poquito rudo el discurso de Robert Leitzinger, el negociador comercial de los Estados Unidos, sobre todo cuando muy puntillosamente dijo que era necesario revisar las condiciones que se establecieron para reglas de origen y relaciones laborales en el tratado original con miras a equilibrar el déficit comercial estadounidense, sobre todo utilizando al sector automotriz como ejemplo. Evidentemente para todos esto sí prendió la alerta, pero yo creo que la actitud que tomó el secretario de Economía fue muy importante porque el rechazar de entrada cualquier negociación que busque que un país no tenga déficit y el otro pueda tener superávit no implica tener una mejor relación comercial. Lo que se debe hacer para tener reciprocidad, simetría o crecimiento es entender la cadena de valor, cómo se produce y de qué manera le llega de forma más eficiente, rentable, competitiva y puntual al consumidor de cada uno de estos países. Siento que México y el secretario de Economía hicieron, digamos, la tarea y pues ya tocaron base y han ido construyendo con Canadá una suerte, digamos, de un preacuerdo para entrar a la negociación con los Estados Unidos. ¿Tú percibes algo así? Porque, digamos, que la actitud de la ministra canadiense lo transmitió mucho, la reunión previa de Ildefonso Guajardo con la ministra de Canadá antes del inicio de las renegociaciones también envió un mensaje. Canadá ha sido muy claro en decir que primero sus objetivos y luego el Tratado de Libre Comercio Trilateral. Está dispuesto a negociar trilateralmente siempre y cuando las condiciones le favorezcan. Coincidimos de acuerdo a lo que oímos ayer en dos puntos. El secretario Ildefonso Guajardo sinceramente fue el que primero marcó la pauta y le siguió Freeland diciendo que México no va a aceptar bajo ninguna circunstancia modificar reglas de origen por satisfacer grupos específicos. Y únicamente las modificaciones tendrían que implicar una integración mayor de componentes de la región de Norteamérica y en igualdad de circunstancias de México, Canadá y Estados Unidos. Y no necesariamente como la planteó Leitzinger, que dijo que lo que iban a buscar era ponderar un mayor contenido norteamericano. ¿Sabes por qué? Porque ellos están pretendiendo que el contenido esté en función del consumo. Obvio, Estados Unidos es el mayor, el mercado de consumo más grande del mundo. Representa solamente esa economía una tercera parte de la economía mundial. ¿No? La otra tercera parte es la China. Solo que la diferencia entre China y Estados Unidos es que el ingreso per cápita en los Estados Unidos es de casi 45 mil dólares per cápita, en tanto que China pues nos baja un poco, está inclusive por debajo de nosotros, está como 9 mil o 7 mil, entre 7 mil y 8 mil dólares per cápita. ¿Cuál va a ser la función? ¿Qué es lo que más tienen que pelear? Hay muchos puntos, temas, ya vimos en la entrevista con Ríos Peter, que nos dio este programa, que hay puntos fundamentales en los que no debemos dar marcha atrás ni negociar que se aflojen. Yo no creo que haya escenarios catastróficos y lo peor que puede suceder es que no solo que Estados Unidos se levante, sino que las peticiones de Estados Unidos no sean transitables para México. Olvídate de Paracanada. Creo que el punto fundamental será defender los intereses de México. Y los intereses de México tienen que ver mucho más allá de México, porque nuestro país ha sido receptor de una gran cantidad de inversiones extranjeras procedentes de alrededor de 60 países que no teníamos antes del Tratado de Libre Comercio y que están muy bien ejemplificadas en el caso automotriz, es muy sencillo. Nosotros no tendríamos aquí la inversión de Aguascalientes, de una armadora japonesa, que es la más importante, la que tiene la mayor presencia en el mercado mexicano y que además está ocupando ya el tercer lugar en ventas en los Estados Unidos. ¿Por qué lo tenemos aquí? Por las reglas del juego establecidas en el Tratado de Libre Comercio, pero también por el acuerdo comercial suscrito con Japón, que es lo que te decía, eso explicaba la visita. A ellos les importan las reglas de origen. O sea, las tres armadoras japonesas que tenemos aquí, una puso en espera una inversión que es muy grande, otra simple y sencillamente está cancelándola, está deteniéndola desde hace mucho rato y la tercera, pues no, la tercera la ha realizado y ha invertido poco más de 7 mil millones de dólares. Y esa cantidad implica mucho dinero de por medio, porque trae inclusive una de las asociaciones con una alemana. ¿Por qué están aquí? Porque van hacia el mercado norteamericano. ¿Por qué lo facilitan? Porque las condiciones arancelarias, laborales, ambientales, regulatorias, son mejores en México que en Estados Unidos, porque la logística también. O sea, esa es la parte que a los gringos no les parece, porque ellos lo que quieren es tener más partes norteamericanas o que se produzca allá. Porque los grupos de presión, al igual que la CTM en México, allá tienen su Apsio y otras organizaciones como le llaman Blue Collar, que tienen una presión muy fuerte y que además pagan muchos votos. Bueno, Alicia, nos queda ya un minutito. ¿Nos podrías hacer un resumen, digamos, de cuáles son los temas fundamentales que se van a discutir y dónde podría irse construyendo este cambio, esta modernización del TLC? Ya dijiste automotriz. ¿Qué más? A este sector, más bien es reglas de origen en el sector de manufacturas, que es el más complicado, y también patentes y marcas y reglas de propiedad industrial, sobre todo en industria farmacéutica, que es muy importante, y en contenido digital. Otro de los elementos que pueden ser un poquito rasposos es la incorporación de los capítulos de energía y de telecomunicaciones, que no estaban en el tratado original, el tema de subsidios agrícolas, que también es complicado, el tema de subsidios o industria textil, cuero, calzado, vestido, y en agricultura uno muy rasposo, leche, viene fuerte, berries, naranjas y cítricos, con las moscas y los temas fitosanitarios y otros de esta naturaleza. Fíjate que la verdad, yo estoy fascinada con el equipo del secretario y de Fonso Guajardo, debo decir que me sorprende su capacidad de organización, de entendimiento y sobre todo colaboración, tanto con el sector privado como con el legislativo. Hay dos cosas que hay que subrayar. Él ha hecho un trabajo a lo largo de su carrera profesional, muy cercano a todas las negociaciones comerciales, de hecho inicia y participa en la negociación comercial, armó un equipo de primera con Kenneth ahí de negociador al lado, porque además juntos vivieron en la misma calle de Virginia Avenue, cuando estaban negociando el tratado de libre comercio, y te digo porque a mí me tocó irle de corresponsal, y era muy padre llegar a participar con ellos en estos momentos difíciles, que aquellos fueron también un poco difíciles, pero a distancia lo ves y toda la forma en que organizó, hizo el organigrama para ir explorando todos los temas y alternativas, te da cuenta de que el secretario está representando a los sectores comerciales de México, no está representando a sí mismo. Y la otra es que el objetivo fundamental que tiene en la mira, o lo que ha dicho, es cuidar el bienestar del consumidor mexicano, del empresario y del obrero mexicano, no necesariamente los intereses del otro lado, de ahí que él haya puesto sobre la mesa el más importante de los riesgos, que es que se concluya con el tratado de libre comercio y nos quedemos sin él. No lo oculta, es algo que puede suceder, serán ocho o nueve rondas de negociaciones, siete en el mejor de los casos, probablemente se termine en enero, febrero del año próximo, y justo para que inicie con el periodo ordinario de sesiones. Me parece importante que tenga un cuarto de junto privado, pero también un cuarto de junto legislativo, porque muchos dicen que se fueron de paseo, ¿no, Néstor? Y la verdad, este grupo son tres senadores del PRI, tres senadores del PAN, uno del Verde, que es Flores, Dolores Padierna del PRD, y no me acuerdo quién de Morena, Silva me parece, ¿no? El chiste es que es una comisión bastante representativa y plural, que debe acompañar, y ¿sabes por qué? Porque cuando se firman este tipo de acuerdos, se cambian leyes, o no solamente no se cambian, sino los compromisos te llevan a afinar procesos legales que a la vez te permiten bajarlos a nortes. Que tienen que aterrizar al legislativo. Exacto. Y tú, si no lo llevas así, pues te vas a tardar, de aquí a aquí jalaste la iniciativa, la llevaste, y el chiste es que no llegue a la elección del 2018, ¿no? Alicia, muchas gracias. Gracias, Alicia, vamos a estar aquí desde las cámaras dándole seguimiento a estas rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Néstor, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, pero recuerde usted que tiene una cita con nosotros aquí en Desde las Cámaras el próximo jueves a las 10.30 de la noche. Cuídense mucho, pásenla bien. Buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias!